Donde está Malena Una miniserie de suspenso y de intriga Que de a poco se convierte en una desopilante comedia ¿Quieren ver? ¿Donde está Malena, Nina? Ay, no me miren así, no se asusten Pero vos estás diciendo que se fue a una fiesta Organizada por internet y vos no sabés dónde es ¿Dónde está Malena, Nina? Ay, no me miren así, no se asusten ¿Dónde está Malena, Nina? Perdón, perdón, juro que no me río más, te lo juro, por Dios ¿Qué pasa? ¿Dónde está Malena, Nina? ¿Dónde está Malena, Nina? Ay, ay, no me miren así, no se pongan mal, no se asusten ¿Y vos estás diciendo? ¿Y vos estás diciendo? ¿Y vos estás diciendo? Ay, no me miren así, no se asusten ¿Pero estás diciendo que se fueran? ¿Pero estás diciendo que se fueran? Estoy bien güerinchado, el chaval, el chaval Pero... Lo voy a poner en el suelo ¿Dónde está Malena? ¿Ya? Ay, Hugo, por favor. Ramona, Manuel. ¿Dónde está acá? ¿Dónde está? No, termina todo mal. No saben a su lado. No, no, va a estar todo bien. Jamás los carpinteros siempre llegan tarde. No, para, no me digas más esa palabra que dice una tortura. ¿Dónde está Marena, Nina? Ay, ay, no me miren así, no se asusten. Pero vos estás diciendo que se fue a una fiesta organizada por internet. Quedate ahí, quedate ahí, sigamos así. Pero bueno, ¿cuál es el problema? Si ahora organizan así eventos, fiestas, cosas por internet. ¿Sabes qué? Nosotros tenemos que saber dónde está Marena. Eso tenemos que saber. ¡Vas a llamar a la policía! Atención cámara, córrase de atrás de la puerta que se lo ve. Piedra libre el cámara. ¡Ah! ¿Qué pasó? Estás muy a eso, ¿no? ¡Crónica! Salude, por lo menos. A Flavia le dicen conejito. Y a Natalia, lobo. ¡Y ya me escucharon! ¡Váyanse! ¡Mátense! El corazón de la bella Julieta Paz está en disputa entre el malevo Pablo Navarro y el malevo Andrés Saldívar. ¿Y sabés que yo te puedo llenar la vida de juicios y demandas sin dedo a tu rostro? Aunque malevos eran los de antes. Yo con esos juicios, ¿sabés por dónde me los paso? Ay, ¿sabés por dónde me paso yo tus dedos? Ay, ¿sabés por dónde me paso yo tus dedos? Ay, ¿sabés por dónde me paso yo tus dedos? Fue él el que robó la billetera en el bar de Flavia, ¿entendés? Por su culpa, Oli. Guarda cuando te parás que de tanto estar acostado te podés marear, ¿eh? ¡Claro que estoy seguro! ¿Cómo no voy a estar seguro? Espera, ¿estás bien? ¡Bien! ¡Estoy seguro! ¿Qué toma? Tomás... Fon... Sí. Tomás Fonse. Morcillear. Dícese de los actores cuando no saben bien la letra, pero igual dicen algo para que no se detenga la grabación. ¡Un desastre! ¡Calamitoso! ¡No sabés lo que fue! No, porque se haya roto el caño del departamento de arriba del departamento de Soña no es tu culpa. Ah, sí, claro. Andá a explicárselo a mi futuro suegro, eso. Perdón, ¿me pareces a mí o estás de buen humor igual vos, a pesar de todo? Y te veo bastante... ¡Oy, sos un hijo de puta! ¿Cuánto más vas a morcillar? ¡No! Una vez que... ahora porque sabe que se tiene toda la letra, se tiene confianza y morcillea. No, 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 que te iba a decir... ¿Quién es el pie? No, 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 no. ¿Te podés decir una cosa? ¿Te podés decir una cosa? No me digas, no me chupes la energía. ¡No, no! Es que te tengo que ver más relajado, tenías cara de... Y se supone que te digo, eh, pero estás de buen humor que sabe todo. Ahora te lo voy a actuar, entonces si vos querés. Por favor. Si no, dale el pie con los gestos. Que diga la ley, hijo de puta. Bueno, chicos. Se terminó. Gracias a Dios. Se terminó.